Bueno, buen día a todos los que están del otro lado. Vamos a aprovechar con Lucas y con Mirna, además de hacer el reporte epidemiológico semanal, las recomendaciones y algunas explicaciones que son para el momento y para la situación. Es propicio también, me parece, hacer un pequeño balance de la situación de anoche. Bueno, ha tenido a todo el mundo un poco despierto la cantidad de lluvia, la cantidad de granizo y el viento de moderado a fuerte que hubo a la madrugada. Así que contarles un poco que estuvimos trabajando a la madrugada, Defensa Civil estuvo recorriendo, cayó bastante granizo, las piedras fueron de hasta 4 centímetros de diámetro, las que pudimos ver, bastante grandes. Hizo algunos destrozos que ahora vamos a detallar. Y bueno, cayó mucha lluvia, en total 44 milímetros de lluvia acumulado, porque había llovido un poco durante el día, pero a las 3 menos cuarto de la mañana hubo un chaparrón de menos de 20 minutos que cayeron 20 milímetros y otro a las 4 de la mañana con 15 milímetros de lluvia. Imagínense que la capacidad de drenaje se vio un poquito saturada porque fue mucha cantidad de agua en muy poca cantidad de tiempo. Pero bueno, fue un fenómeno que pasó en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Los datos importantes fueron que hubo solamente 3 zonas anegadas fuertes. La verdad que hacía un tiempo largo no llovía y mucho menos con esta intensidad. Pero se acuerdan que en enero y febrero, diciembre, enero y febrero, que hubo una serie de lluvias bastante fuertes, mucha lluvia en cortos periodos de tiempo. Y bueno, se anegaban en ese entonces 18 zonas. O sea que las obras hidráulicas que fuimos haciendo durante estos meses y en esta época de sequía dieron sus resultados. Se anegaron 3 calles en particular o 3 zonas, Luis Traverso y Cortázar, Soldado Argentino y Venezuela. Quiero decirles que ahí en esas zonas también se habían hecho obras hidráulicas, se colocaron tubos, se hicieron destapes, se hizo alteo de calles, se le dio nivel. Pero lo que encontramos nuevamente es mucha cantidad de basura. De hecho, Luis Traverso y Cortázar hoy, ahora están negadas todavía. Hay agua todavía. Por un lado, está Defensa Civil que se recorrió durante la madrugada. Por otro lado, ya está el corralón municipal haciendo algunos destapes. Hay mucha basura, le pedimos que sean... Hay un gran trabajo ambiental que se ha avanzado durante los últimos años. Hay tachos de basura, hay una buena recolección de residuos que los compañeros municipales hacen. Hay separación en origen, estamos acondicionando la planta de residuos sólidos urbanos. Lo que necesitamos es que no tiren la basura a la calle porque pasan estas cosas. Pasan estas cosas, mínimo de gente que las hace, porque cada vez son menos focos los de basura que hay, pero causan desastres de estas características. Lo último, hubo solamente 5 familias asistidas por desarrollo social, ya que las anegaciones de las calles le hizo que se le entre un poco de agua, 3 asistidas por bomberos y 2 por monitoreo en asistencia telefónica. Y solamente dejarles el número para recordarles el número del 147 de monitoreo y de Defensa Civil, el 100 de bomberos, que son los dos números gratuitos, y la Defensa Civil Municipal, el celular, por las dudas que alguno de esos números esté saturado, 1566-8941. Nada más, pasamos al reporte epidemiológico. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar paso al reporte número 27. Tenemos un total de hisopados de 645 a la fecha, positivos 374, descartados un total de 300, aislados 355, no tenemos fallecidos, no hay gente en los centros de aislamientos, tenemos un total de 94 pacientes sospechosos, es decir, que son todos hisopados en estudio, internados hay 6 pacientes, uno de ellos en terapia intensiva y 5 están en sala general, tenemos un total de recuperados a la fecha de 300. Es decir, que los casos activos en la ciudad de Salto, hoy es de 74 casos. Bueno, voy a pasarle con la doctora Rebotaro, que les va a hablar un poquito del nuevo concepto que vamos a empezar a manejar, que es el tema de los positivos epidemiológicos. Bueno, buenos días a todos. Antes de pasar a explicar el concepto, que en alguna otra conferencia ya lo hemos hablado, les quiero aclarar que, debido a la gran cantidad de muestras que nuestro municipio está teniendo, durante jueves, viernes, sábado y domingo, a través de una gestión de región sanitaria cuarta, las muestras del partido de Salto fueron enviadas al Instituto Malbram, justamente para disminuir el impacto sobre el Instituto Maistegui. Se tomaron hisopados durante tres días, de esos hisopados no tenemos respuesta, por eso verán que hay un gran número de casos sospechosos. A partir de ayer enviamos nuevamente al Instituto Maistegui los hisopados realizados ayer. Eso por un lado. También tenemos que contarles que hay algunas empresas que facilitan hisopados de sus, que están bajo nuestro seguimiento, que son de sus empleados o sus operarios y que los están haciendo en forma particular. Por eso van a ver que la cantidad de hisopados que nosotros les ponemos por ahí no coinciden con la cantidad de casos, en realidad son menos los hisopados nuestros que la cantidad de casos totales, es porque tenemos hisopados privados. ¿Sí? Bien. Sí podemos decir que todo esto nos ayuda, nos ayuda en el tiempo, en tener antes los hisopados, los laboratorios están acreditados, cargan en el Sistema Nacional de Vigilancia, que era una cosa muy importante que nos requería región sanitaria para que pudiéramos hacer hisopados en forma privada. Bien. Con respecto al concepto de positivo epidemiológico, ¿qué se considera un positivo epidemiológico? Se considera aquel caso que tiene, nosotros consideramos hoy caso, aquella persona que presenta síntomas, ¿sí? Dos o más síntomas de coronavirus. Eso hoy en esta ciudad es un caso sospechoso. ¿Qué síntomas hablamos? Repito siempre. Dolor de garganta, fiebre, diarrea y vómitos, tos, dificultad respiratoria, pérdida del olfato y el gusto y cefalea. Bien. Si una persona presenta dos o más síntomas, eso ya para nosotros es un caso sospechoso. Bien. ¿Qué es lo que determina que nosotros podamos decir que esta persona es positiva sin hacerle un hisopado? Es que sea un contacto estrecho de un COVID positivo. ¿Sí? Uno en general lo que hace es aislar a la persona positiva en una parte de la casa, al resto de las personas las deja circulando en el resto de la casa, pero si uno de esos convivientes empieza con síntomas, ya por el hecho de ser un conviviente de un positivo, se considera positivo sin realizarle el hisopado. Dentro de ese número hay un importante número de positivos epidemiológicos. ¿Sí? ¿Cómo uno puede decir, bueno, y dónde queda registrado eso? A ese positivo epidemiológico se le confecciona una ficha epidemiológica como a cualquier persona que nosotros le hacemos un hisopado y se carga en el Sistema Nacional de Vigilancia. ¿Sí? Esa es una estrategia que se utiliza cuando empiezan a aumentar los números de casos y es imposible justamente testear a todo el mundo. Al principio, ¿sí? Cuando empezó todo esto, nosotros podemos señalarles que hay familias completas que las hemos hisopado. El primero, el segundo que empezó con síntomas, el tercero, a lo mejor teníamos 5 COVID positivos y eran todos convivientes. Hoy dejamos de hacer eso, ¿sí? Pero no dejamos de registrarlo como un positivo. Y probablemente con el tiempo, ¿sí? Ya se van a empezar a emplear en algunos lugares porque la provincia sí lo está haciendo, que es el testeo por pules. ¿Sí? Es tomar comunidades, como puede ser, por ejemplo, una institución geriátrica, ¿sí? Donde se toman muestras a todos, pero no se analiza una por una, sino que esas muestras se asocian, se pone, para que ustedes tengan una idea, les hago una explicación. Uno tiene 10 muestras, agarra y hace una muestra con 5. Sí, agarro un poquito del hisopado de 5 personas y la pongo en un tubito. Y otro grupo lo hago con las otras 5. Tomo un poquito de cada uno y hago un solo tubito. Hago dos reacciones. Si acá me da positiva, significa que en estos 5 hay alguno positivo. Y si en esta me da negativa, no hay ningún positivo. Yo no sigo haciendo esos, los descarto porque no hay ningún positivo. Y sigo estudiando la muestra que me da positivo. Es una explicación por ahí que es difícil de entender, pero es lo que se va a venir porque no hay posibilidad de testear a todos. Así que, bueno, eso es hacia dónde vamos. Se los contamos y se los explicamos para que uno lo vaya pensando, lo vaya al que le gusta, siempre está leyendo, buscando información, aprendiendo, justamente porque es lo que va a venir y así vamos a tener que hacer a partir de este momento que han aumentado tanto el número de casos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Doctora, simplemente porque mucha gente lo consulta, respecto a esta nueva metodología de contabilizados positivos, lo que la gente por ahí quizás mucho pregunta es en qué franja de la placa que envía el municipio van estos positivos a los cuales no se les realizó el hisopado. Es decir, van a la franja de positivos activos, del total de positivos o de personas recuperadas. No. Van donde tienen que ir. Los positivos van en los positivos totales, los positivos epidemiológicos. Y después vas a tener positivos epidemiológicos que ya se recuperaron y están adentro de los recuperados. Tenés positivos que están activos y están dentro de los activos. ¿Sí? Y tenés... ¿Qué otra cosa más me preguntaste? No, y simplemente los positivos activos son... Y los recuperados me faltaba. Esa era la otra franja, los positivos recuperados. O sea, nosotros los tratamos igual que los positivos. Los tenemos diferenciados, digamos, para saber a quién le hicimos o no el hisopado. Pero en realidad se los trata exactamente igual y se los va corriendo. Se recuperó, lo pongo en recuperados. ¿Sí? Está activo, lo pongo en activo. Igual, igual que un positivo común. Una pequeña aclaración de lo que venimos observando, por lo menos los funcionarios no médicos, que estamos dentro del Comité de Emergencia Sanitaria, lo que venimos observando, sobre todo estos últimos 20 días donde la situación sanitaria se empieza a hacer más compleja, donde el hospital sigue dando respuesta porque se ha profesionalizado el sistema de emergencia bastante bien, está muy aceitado y está funcionando bastante bien. Lo que vemos es una cantidad de gente que denuncia síntomas mucho más alta. Tres cosas pequeñas. Primero, saben que los funcionarios en un pueblo como este todos tienen nuestros números de teléfonos, nos llaman a nosotros, no hay problema con los que nos llamen. Ahora, les quiero dejar una cosa para ser más efectiva, más efectivo el llamado, que usen los canales oficiales. Los canales oficiales para denunciar síntomas, los canales oficiales para pedir hisopado, si es que los médicos evalúan que de alguien debe ser hisopado, los canales oficiales para el plasma o para lo que sea que tienen que pedir. ¿Por qué? Porque nos llaman mucho a nosotros, probablemente por desesperación, por confianza y por un montón de cosas, nos llaman para ver si conseguimos plasma o preguntas que nosotros no podemos dar. En una situación normal, es muy normal que uno se pueda poner a gestionar desde una prótesis hasta un remedio oncológico o puede llamar a un ministerio para destrabar alguna gestión en particular. Este no es el caso. Esta situación es mundial donde hay un protocolo de hacer las cosas y son el equipo médico los que definen qué hacer. Nosotros, no es que no nos llamen porque nos molestan, no nos llamen porque no podemos dar respuesta a determinadas situaciones en particular. Hay que llamar al hospital, hay que registrarse en el hospital y esperar el tiempo prudencial que los médicos lo llamen porque por ahí nosotros podemos hacer una sugerencia y nos podemos equivocar. Y la equivocación de un funcionario que no es médico puede ser muy traumática porque puede generar un contagio. Desde pedir un certificado por COVID hasta lo que sea, háganlo en el hospital y no dejen de hacerlo porque es importante que lo hagan ahí, pero probablemente antes se estaba dando respuesta a 10 minutos, pasó la respuesta a 2 horas y hoy hay más de 36 personas equipadas trabajando de manera permanente en un equipo médico interdisciplinario para dar respuesta a esto. Tengan paciencia y sigan llamando, sigan llamando, anótense, regístrense que los médicos le van a dar la respuesta que ustedes necesitan. Por ahí tardan un poquito debido a la dimensión y a la magnitud del problema que no es diferente a lo que está pasando acá, a lo que pasó en otros países del mundo, pero hay un hospital que sigue dando respuestas y estamos todas las energías puestas ahí. Mirna. Lo último que quería aclarar con respecto a los llamados es que siempre les pedimos cierta tolerancia y cierta paciencia en los llamados. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, digamos, no tenemos líneas telefónicas ilimitadas, tenemos líneas telefónicas limitadas. En el horario de la mañana suele ser más difícil comunicarse con el hospital. ¿Por qué? Porque no solo hay llamadas entrantes, sino que hay llamadas salientes de los teléfonos del hospital. Muchas veces llaman y dicen, no contestan, no contestan, no contestan. No es que no se contesta, es que queda como llamada en espera. Entonces, el teléfono llama, 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 porque la línea está ocupada. ¿Sí? Entonces, les pedimos eso, les pedimos que tengan paciencia, a menos que sea una situación de urgencia. Si es una situación de urgencia, uno llama al 107, que es el teléfono de emergencia, gratuito para la emergencia. El resto es tener paciencia, saber que es más complicado a la mañana que por la tarde, que se puede llamar de 8 a 20 horas. Sí que los llamados después de las 20 horas, si no son urgencias, van a ser respondidos al día siguiente. Y también les quiero decir que por todo esto hemos tratado de limitar la circulación de la gente yendo a buscar certificados al hospital. ¿Por qué? Porque no queremos que circule. Esa es la verdad. ¿Sí? Hay un decreto del Ministerio de Trabajo, de Salud en conjunto, donde a partir del 12 de agosto, uno no estaría obligado como autoridad a extender un certificado con resultados de COVID ni de aislamiento para las empresas. Uno no debería hacerlo en papel. Las empresas sí tienen que comunicarse con nosotros y chequear el aislamiento en forma virtual con nosotros, con la autoridad sanitaria. Y nosotros le damos los días, desde cuándo, hasta cuándo estuvo aislado, para la justificación. ¿Sí? Eso es cosa muy importante para saber porque generalmente pasa que tenemos, además de los llamados, un montón de llamados por el hecho del certificado para el trabajo. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a aclarar. Siempre estén los pacientes aislados, siempre estén en contacto con las empresas, con su jefe de recursos humanos, con su médico laboral, que ellos tienen comunicación directa con nosotros y eso lo vamos resolviendo así, sin que la persona tenga que venir a buscar ningún certificado. ¡Gracias!